Estamos en Iguazú hoy acompañando al Intendente Municipal y a Damaris, la Coordinadora de la Oficina de Empleo del municipio, a todo el equipo, en la inauguración del aula informática de la Oficina de Empleo, de la cual van a poder hacer uso todas las personas que estén vinculadas a la oficina por alguna línea con la que venimos trabajando, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. También nos acompaña hoy Yamila Ruiz y en esta oportunidad pudimos conocer a beneficiarios también del programa de empleo independiente, que hacen panificados, que recibieron un subsidio de 63.000 pesos, que hicieron un curso de gestión empresarial, el programa en sí dura 12 meses, durante los 12 meses también perciben un apoyo económico y dentro de un año pueden pedir nuevamente un subsidio si continúan con la ejecución de este proyecto. Así que nosotros estamos muy felices y también conocimos a la empresa Mael, que brindó oportunidad a un joven para que realice las acciones de entrenamiento o para el trabajo en la empresa y hoy han donado el mobiliario para que pueda ser usado también en la oficina de empleo y trajimos la donación que realiza la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gautos, que es de 40 libros e iniciamos con esto de la creación de bibliotecas en cada oficina de empleo porque sabemos que a veces vienen mamás o vienen adolescentes buscando información o las mamás vienen con sus chicos, entonces también para que puedan tener acceso a una lectura que sea bueno, compatible con su edad. Bueno, todos aportando su granito de arena y eso suma muchísimo. Sí, la oficina de empleo de Iguazú, una oficina de empleo que tiene una muy buena trayectoria, que ha trabajado mucho en época de pandemia, se destaca sobre todo por las cuestiones de inserción laboral y de acciones de entrenamiento para el trabajo. Y bueno, nosotros desde la agencia territorial POSAS, con todo el equipo, le brindamos todo el apoyo que podemos y estamos trabajando siempre de manera articulada para que vengan siempre beneficios al municipio de Iguazú, que bueno, todos queremos tanto a este municipio, tiene nuestras maravillas del mundo, así que estamos permanentemente comunicados y trabajando en conjunto. Bueno, este trabajo articulado también habla de que el Estado hace lo suyo, pero también los privados hacen lo suyo, acá en Iguazú mucha gente, tanto panaderías como hoteles, se basan en la estadística que tiene la oficina de empleo para poder insertar laboralmente a los jóvenes que vienen y se capacitan, ¿no? Sí, la tarea de intermediación que hace la oficina de empleo entre empresarios y jóvenes que tratan de, la oficina de empleo lo que hace es vincular a los jóvenes o a personas que estén dentro de otras líneas de acción vinculadas con otros programas, lo que hacemos es oficiar, como decía, de intermediadores, ¿no? Entre la persona que busca la oficina de empleo algún tipo de contención, algún tipo de capacitación, formación, y los empresarios que buscan ciertos perfiles para incorporar dentro de sus empresas. La verdad que en la provincia de Misiones nosotros presentamos aproximadamente 300 proyectos, 250 proyectos por mes, que son más o menos 300 jóvenes por mes que se insertan al mundo de las acciones de entrenamiento para el trabajo. Y también desde Naciones tenemos todo el apoyo, no tenemos un cupo limitado, así que invitamos a los empresarios a que se sigan sumando y agradecemos a todos aquellos que se han sumado por brindar esta oportunidad. En otros municipios nos han expresado que han iniciado sus empresas, han incorporado a jóvenes en acción de entrenamiento para el trabajo y también ya lo insertaron laboralmente y le ha resultado muy útil y siempre nos expresan su satisfacción por los jóvenes que se vinculan con la empresa, por la tarea que realiza la oficina de empleo, que es una tarea muy responsable y muy seria porque tienen que derivar jóvenes o personas que tengan el perfil que requiere el empresario. Bueno, muchas gracias, bienvenida a Iguazú y como siempre también nosotros con la difusión para todo lo que sea insertar a un chico que a veces se encuentra sin salida, que quiere trabajar y que no puede y que a través de esta puerta lo puede llegar a concreto. Sí, también toda la tarea que realizan ustedes los medios de difusión para nosotros es muy importante. Siempre hay alguien que no está sabiendo lo que estamos haciendo, así que agradecemos a todos los lugares, en todos los lugares donde vamos a los medios de difusión que nos ayuden y que nos sigan apoyando para que estas herramientas lleguen cada vez a más misioneros. Así que las gracias a ustedes y siempre es un placer venir a Iguazú. ¡Gracias!